Hola, mi nombre es Valeria Sherot, soy chef de pastelería del Hotel JWW Marriott Lima. En esta ocasión les voy a presentar el proyecto de fin de año. Hemos hecho una dulce villa de golosinas, galletas y chocolate que tenemos acá. Esta consta de 7 casas, las cuales tienen galleta, glaseado, chocolate, gomitas. Aparte hemos hecho 26 personajes, 100% de chocolate. Se utiliza un chocolate plástico, que es una mezcla de glucosa con chocolate, para poder moldearlo y darle esta forma, todas las formas que tienen. Aparte hemos utilizado 15 kilos de coco, paletas navideñas, bastones navideños. Y nos hemos inspirado, en este caso, en la Navidad, en Papá Noel. Hasta lo tenemos ahí colgado de un techo, porque la Navidad es de los niños. Yo creo que los dulces y Papá Noel van de la mano. Así que los invito a probar, a venir acá al Hotel Marriott Lima, a ver esta obra de arte, de verdad que hemos hecho con mucho cariño para ustedes. Y aparte pueden ir al Tea Time y pasar un tiempo con el Papá Noel. ¡Gracias!